El Dacia Duster ha sido cazado nuevamente y esta vez mostrando nuevos detalles no visto hasta hoy. Toda la información en este vídeo. Hola a todos, en este vídeo vamos a analizar los nuevos detalles mostrados en las fotos de motor.es. En las fotos podemos apreciar un detalle nunca visto hasta ahora. Por fin vemos las formas de los faros delanteros y los pilotos traseros. Eso sí, sin ningún tipo de camuflaje. En la parte delantera vemos que se mantendrá esa firma luminosa de Y tan característica de los modelos actuales de Dacia. El capó tendrá una forma bastante similar a la del prototipo Bixter, por lo que junto al resto de detalles apreciados como las branquias, la rejilla baja central, podremos afirmar de que estamos ante un modelo muy pero muy similar, estéticamente hablando, al prototipo Dacia Bixter. En el lateral, en esta foto sí es verdad que no vemos ningún tipo de novedad destacable. Eso sí, si no has visto los análisis anteriores, te aconsejo que veas los vídeos enlazados al final de este mismo. Lo que sí apreciamos es que esta unidad de prueba es la que equipa los frenos de tambor traseros. Recordar también que habrá una versión con frenos de disco en ambos ejes, tal y como hemos visto en otros vehículos de pruebas cazados. La otra gran novedad no vista hasta hoy, la encontramos en la parte trasera y es que los pilotos traseros se pueden ver por fin sin ningún tipo de camuflaje. Hasta ahora sólo los habíamos podido observar cuando estaban encendido, eso sí, siempre con el camuflaje superpuesto. Y es que por fin se aprecia exactamente la forma de esto, los cuales van a mantener esa forma de Y que aparecía también en el prototipo Bixter, aunque eso sí, diferiría en eso sí un poco en lo que es la parte blanca, lo que estaría en la unión de esa Y, siendo algo normal, ya que el vehículo deberá cumplir su función real de iluminación. Respecto al diseño interior, aún no podemos confirmar si se asemejará al diseño del Bixter, aunque como podéis apreciar, por primera vez se puede observar claramente una gran pantalla central que se posiciona y asemeja muchísimo a la del Dacia Bixter. Lamentablemente aún está todo tapado con una especie de manta y no podemos observar tampoco gran cosa. El resto de detalles es algo que veremos dentro de muy poco. Recordar que este modelo está previsto que sea presentado para otoño de este mismo año 2023 y según la marca, las primeras unidades deberían poder ser entregadas a principio de 2024, aunque eso sí, eso siempre y cuando no haya ningún tipo de imprevisto. En la descripción del vídeo os dejo el enlace al reportaje de Motor.es narrado por Antonio Fernández, que por cierto, el propio Antonio también tiene un canal de YouTube llamado Café Sobre Ruedas. Si no quieres perderte ninguna novedad, ya sabes lo que tienes que hacer, dale al me gusta, suscríbete y apóyame compartiendo el vídeo. Un saludo y nos vemos en el siguiente Dacia Lízate. Gracias.